Soy Florencia Inés González Vine a presentar un aplauso al que vive al Soco Que es un documental independiente Y muchísimas gracias por este espacio Y por fomentar este tipo de cine Y que sigan haciendo lo mismo Muchas gracias Me queda lejos, si no vendría más a menudo Pero vendré Gracias